Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, más que menos puede ser solo tú. Puedes ser estrella mía, me la acordecer. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, más que menos puede ser solo tú. Puedes ser solo tú, puedes ser estrella mía, me la acordecer. Solo tú, solo tú. Solo tú, 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 solo tú.